Tengo que reflexionar algo que vengo madurando hace muchos años. En primer lugar, yo soy partidario de la civilización y con todo el respeto que me merecen el indigenismo, ni las plantas son tan hueonas como para querer volver a la raíz. El pueblo chileno salió de la superficie y ya vamos hacia la luz, hacia el sol, y ahí nos están deteniendo. Ese es un truco para no dejarnos huir. Entonces, yo estoy por el rechazo, porque prefiero la progresión. Fuimos el pueblo masculino. Soy parte del rechazo. Yo lo traje por el apruebo. El único de los cantautores en esta vereda. Yo lo traje por el apruebo. Me lo cambiaron. No, no, no. Yo soy del rechazo porque viví la civilización. Ya, que hable. Yo quiero la civilización. Yo quiero el progreso. Yo quiero el progreso. La civilización. Yo quiero el respeto. El orden en la sociedad y la paz en la sociedad. Y no me lo da el apruebo. Cristian, bueno, bienvenido. Bienvenido. Claro, sí, en rigor en este momento. Yo vengo para acá, yo vengo para acá. No, vente para acá, Gonzalo, porque estamos cinco contra uno en este momento. Ahí estamos mejor, ¿o no? Yo respecto... Yo solo estoy por el apruebo aquí, ¿no? Nadie más, ¿no? No, yo estoy en reflexión. Hay alguien más, hay alguien más, algo, camarógrafo, alguien que se pueda poner ahí. O sea... Alguien del equipo que se ponga ahí. Sí.